señores este bienvenido a todos ustedes a Octopus Magnus y bueno ya en blanco y negro en blanco y negro acabo de comer feliz navidad feliz año nuevo feliz todo este acabo de salir una nota y bueno la acabo de ver acaba de salir una nota acerca de la película de Shang-Chi nosotros venimos hablando desde hace rato de la película de Shang-Chi este pues al parecer salió una nota en reddit que me dejó perplejo me dejó helado también una disculpa a todos por este la reseña de Star Wars estaba muy cansado esa vez este había ido al cine ya muy noche y estaba muy cansado pero creo que salió bien me parece que salió bien y bueno lo de Shang-Chi seguramente en el vídeo voy a poner no sé lo voy a poner o sea voy a poner la nota no que al parecer va a ser una película torneo de que es tipo Van Damme y Jackie Chan pero bueno sobre todo Van Damme Van Damme hacía ese tipo de películas Contacto Sangriento era una de ellas y bueno al parecer va a ser algo así en donde van a aparecer mutantes y es una idea que me parece fantástica va a traer este también frescura al universo de de Marvel al universo de las películas de Marvel y me parece una verdadera y absoluta genialidad que lo haga después veremos la aplicación la ejecución vamos a ver después cómo salió no pero ahorita como idea me parece fantástica que van a pelear por ahí sale en la nota decía que va a salir T-Rex T-Rex perdón T-Rex que es este uno de los villanos clásicos vamos a decir de Wolverine y Spiral también va a salir del universo de Mojo que es un guiño hermoso porque pueden hacer una película de Mojo de Mojo visión cosa me parece fantástico ¿no? que lo puedan hacer ojalá lo logren ojalá lo logren hacer y este y Omega Rojo Omega Rojo o sea uno de mis villanos este favoritos y obviamente de todos porque bueno lo conocimos en por lo menos yo la primera aparición de este villano la vi en lo que es este la serie antigua de los X-Men y a mí me parece fantástico todo eso fantástico y este para aquellos que no lo recuerden voy a estar ahí poniéndolo obviamente ahí en el video con todo esto me parece fantástico y también quiero un poco recalcar mi opinión sobre lo nuevo que va a llegar de Marvel en el 2020 bueno ya estamos en el 2020 estoy hablando de Empire y que van a rebotear obviamente la guerra Kree contra los Krulls yo no sé si es bueno o si es malo o si bueno no sé realmente si todo eso va a ser bueno o malo o regular pero la idea es buena bueno se está haciendo en los cómics han salido cómics buenos otros malos otros terribles pero han sido han sido buenos cómics de vista general podemos decir que son buenos cómics no excelentes cómics porque excelentes serían no sé guerra secreta por ejemplo ¿no? ese sí sería un excelente cómic o el guanteleto del infinito eso sí serían excelentes cómics me parece que es un movimiento muy drástico pero también es un movimiento que le va a traer va a traer un evento nuevo a Marvel ¿no? que era más o menos lo que se estaba gestando o lo que se estaba esperando después de lo ocurrido en Infinity War y en Game todo eso se estaba esperando a mí me parece fantástico y ahora vamos a tener que esperar cómo se va a desenvolver todo eso ¿no? y bueno creo que esas son básicamente las noticias que las dos noticias que me dejaron de lado en este primer video del 2020 porque este es el primer video del 2020 y para los que me están preguntando o lo que me están preguntando que por qué hago los videos en blanco y negro es para no gastar la pila del celular quiero salvaguardar siempre la pila del celular porque lo voy a ocupar obviamente a lo largo del día y ocuparlo o gastarlo en 6-7 minutos de video me parece una idiotez pero bueno que al final bueno son videos que al final voy a ver ¿no? y que todos ustedes van a ver y no es tanto idiotez pero sí sí o sea obviamente para lo que lo voy a usar después sí sería una gran idiotez gastar la pila en un video de 6 minutos o 7 minutos ya llegamos como 7 y medio y no poder utilizar el teléfono el resto del día eso sí por eso digo que es una idiotez ¿no? y bueno pues creo que es todo lo que de lo que voy a comentar es todo pero me están preguntando también de de qué opino de la película de Black Widow la película de Black Widow hace mucho habíamos hablado de de qué es lo que sería esa película ¿no? a mí personalmente pues está bien ¿no? creo que va a ser una película fuera de de... bueno va a ser un spin-off antes de... después de Civil War creo que después de Civil War eso y aunque ya sé ya veo una... pues Carly Johansson ya un poquito ya... crecida ¿no? ya un poco más... grande no quiero decirle vieja pero sí ya se ve ¿no? con... con algunos kilómetros ya recorridos me parece que... que la película va a tener su punto yo vi el tráiler y decía esto lo vi en la película de Ana en una película de Luke Bison de Luke Bison que... Luke Bison hizo El Quinto Elemento hizo Lion, El Profesional, Nikita y hace poco estrenó una película que se llama Ana de espías y de un chingo de otras cosas ¿no? o sea... muy sexual la película también ¿no? esa de Ana y que la... 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 recomiendo ampliamente bueno... ya me tengo que ir nos vemos señores y... cuídense sigan disfrutando de la... de lo que queda ya de... las vacaciones decembrinas nos vemos, cuídense